no soy pariente con mi pariente si hay gente no tiene que ser es lo que sea no tiene que tratar no tiene que tratar a mi no tiene que tratar no tiene que tratar de tratar apete aquí en este lugar del lugar de los muertos depende social ni crea problema porque se oye cuareba y culturación en duda de avisarse es una ni que tío maca neta para este vídeo de ya poco la rica porque se nada se por el ritmo ella ponga una y así es que avisarse a una amiga y ven duda doña calma para el aborto siempre vende liberal a regalar la cena de poncho azulaina a ver el coca de teña ahora tanto de caro de roja en una semana me voy a dejar todo lo que va a ganar lo que te da cuenta de la muerte pero con acero que hay que estar la ruta no se unirá lo que voy a ganar lo que voy a ganar me voy a record y aquí también está la plata a mí nadie me dice la plata niña y ya está donde la plata si le votan derecho a hacer movimientos liberales tengo que estar en gente la colorado yo lo he hecho, cuanta plata cuando me voy a coger y me voy a hacer y después me voy a dejar de plata y me voy a hacer la plata y me voy a hacer la porcaria pero tu sé tengo que entender que yo cuando me voy a hacer y después me voy a dejar de plata 5 millones 5 millones 5 millones no es el que usted me voy a hacer la plata porcaria y ya está yo lo leo agujero y ahí va porcaria y así y así en la vida y eso el animal nunca nunca no qué Esa es la primera vez. Pero esa es la libertad y por eso tampoco la gente va a ser libre al país. Si tienes tu libertad, la madre te insuelta a ganar más. Eso es la libertad de la libertad. Ya en esta época, vamos a sonar así. Estamos en el plan de la libertad.